La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui llega a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva Andrey Representaciones. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Hemos llegado ya a la séptima fecha de los dos torneos, mi querido Kaiser. Vamos a revisar todas las imágenes de lo que se dio este fin de semana aquí en la cancha de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo te da Fred? Y saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. ¡Guau! Y qué goles que hemos visto este fin de semana. No perdamos más tiempo y entremos en materia de lo que fue este fin de semana. Muchísimos goles, jugadas polémicas acá en la Amateur League. ¿Qué les parece si arrancamos con el torneo abierto en esta oportunidad? Buenas noches a todos. Gracias por siempre estar en Sintonía X. Montaña FC 0, blancos 5 en esta oportunidad. Esto por el grupo a Fred Molina. Así es, no la está pasando muy bien el equipo de Montaña. Sin embargo, algo que yo quiero resaltar de ellos es que han sido un equipo muy comprometido. Quizás ya no tengan muchas oportunidades de poder clasificar, pero hasta el final. Este partido fue a las 8 de la mañana, el día sábado. Estuvieron completos, jugaron, se presentaron. Y eso es digno de reconocer de un equipo de fútbol que se nota que tiene compromiso con el torneo. Y hay que también sacar lo positivo en el torneo de la Amateur League. No es nada fácil. Este torneo no es fácil. Hay grandes equipos, como lo ven en pantalla, donde siempre tendrán algo más que contar. Acá un error de la defensa, también del portero. Se confía en esta oportunidad y llega la primera para el cuadro blancos, el número 7. Una corrida, mira, yo valoro acá, Fred, es hasta el final peleas. El defensa que se queda no termina de sacar el esférico. Compromiso también con el portero y llega la primera. Sebastián Mina es quien marcaba la primera para el equipo de blancos. El cuadro de montaña no se quedaría atrás. Trataría de buscar al menos inquietar el arco contrario. Y aquí en el compacto lo podemos revisar. ¿Qué hay que destacar? Fred Molina y nuestros amigos televidentes Nuevas Mayas tenemos en nuestras canchas. Agradecemos a las autoridades pertinentes que se han preocupado como tal para brindar un gran espectáculo acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Ahí vemos el segundo tanto del equipo de los blancos. Me parece que es Jack Tinsuquilanda. Mira, pareja 1-2, devolución y el pase preciso para llegar a marcar un gol más. Blanco, que es uno de los grandes candidatos, ya hay que decirlo, es uno de los grandes candidatos. Todavía faltan dos fechas en el torneo abierto, si no me equivoco, por culminar. Y te digo, Fred, es el equipo con más chances a poder campeonar en esta oportunidad. Es el que tiene el mejor puntada desde el momento de todo el torneo. Sí, y acá seguimos revisando el compacto. Blancos que no se quedó atrás. Si bien es cierto, Montaña no la ha pasado bien, pero válido el aplauso para ellos, señores. Acudieron hasta el último partido. Hay otros equipos que en algún momento, y malas las comparaciones, pero hay que decirlo, no se presentaron, ya bueno, estamos eliminados y no vamos. Bien por ustedes, señores. Se están haciendo un camino. Ricardo Caicedo, me parece que es el número 5. Lindo gol, ¿no? Gran factura, nada que hacer para el portero. Bueno, cuando tienes todas las licencias es mucho más fácil. Pero la Montaña, mira, también acá. Casi le sale una buena al equipo de la Montaña. Eso es tener actitud. Muy bien, chicos. Pero, cuando te enfrentas a un equipo como Blancos, no perdona nada. Quiere tener un gran margen de goles. Mira, se dan este tipo de lujos. Tocando hasta el final, ya el portero completamente vencido. Luis Mina, me parece que es. Quienes marcaban para los blancos iban a ser, Jaquín Suquilanda con el número 15, Sebastián Mina, Yoso Angulo, Ricardo Caicedo, Luis Mina. Luis Mina. Esos eran las cinco personas que iban a marcar los goles. Vamos a ver si podemos identificar el número. Es un poco difícil desde acá, ¿no? El número dorado. No es tan fácil poderlo preciar desde aquí. Sí, señor. Y acá, este es otro golazo más. Este es un buen gol que ha marcado el cuadro de Blancos FC. A los muchachos, cuando dan el gol, déjense la vuelta y enseñen el número. Este, según el orden, Luis Mina vendría a ser quien marcó este golazo. ¿Cuántas veces le he pedido eso a los muchachos, eh? Tienen que aprovechen la cámara y señalen con los pulgares. Sí, señor. Ahí estaban los cinco tantos que le daban la victoria al equipo de los blancos. Pero acá, un pequeño... Por gusto. Encontró acá la expulsión. También no se complica el árbitro. Por gusto. ¿Sabes qué? Eso es bueno. ¿Sabes qué? No se complica. No pasa absolutamente nada. Vamos con otro compromiso. Acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guaygil. Así arrancamos el programa, señores. Con muchos goles. Este fin de semana. Entremos en materia para lo que fue Dorados versus CompuDach. El equipo chino que yo le digo. Mire ese escudo, eh. Acá pasaría una factura importante, Dorados. Tres tantos por dos a CompuDach. Que a veces me pregunto si será la organización. Acá es un error completo del portero. El gol es del portero. De Dorados aquí, ¿no? Aquí es el gol, es el del portero. Gol por parte del cuadro de CompuDach. Sí, autogoles. Mira la distancia que hay, Fred. No sé... O sea, le vean la barrera. No, 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 no. No hay una precisión por parte del portero. Quien marcaba ahí para CompuDach era Kevin Arrizaga, me parece. Sí. 91. Sí, señor. Acá otra llegada más era el 30, si no me equivoco, en el cuadro de... Del cuadro de 30. Dos goles marcaron para CompuDach. Julio Medranda y Kevin Arriaga. Arriaga, seguramente. Acá una expulsión. ¿Saben qué, muchachos? Esto es lo que siempre les digo. No caigan en este tipo de provocaciones. Y CompuDach ya lo sabe más que nadie. Ya ha jugado una final, señores. Hacer este tipo de espectáculos, créanme que... Que no viene bien. No viene nada, pero nada bien. Acá, buena la definición por parte del cuadro de Dorados. El número 70. Fabián Requena. Requena. Te decía, Fred, no sé si es la organización por parte del cuadro de CompuDach, pero un día, un fin de semana es un gran partido y luego pasa esto. Creo yo que algo pasa en el cuadro de CompuDach. Tiene grandes jugadores, lo hemos mencionado. Recuerda el partido que le hizo a Estrella 22. Así es. O sea, fue una cantidad de goles importantes. Acá vemos el gol del cuadro de CompuDach. Julio Medranda, me parece que es. Queda un poco, un sabor amargo en esta ocasión en la participación del cuadro de CompuDach. Pero Dorados, al igual que Blancos, es uno de los equipos que debe estar muy, pero muy atento. Aquí casi lo sorprenden, en el palo, mira tú. Sabes, de alguna manera también, Fred, y a nuestros amigos televidentes, vemos que el torneo sigue creciendo con nuevos jugadores, nuevas instituciones, y se le da la apertura al fútbol amateur como lo es pertinente. Te cuento que no hemos sacado la promo todavía del nuevo torneo, ya tenemos inscritos 10 equipos nuevos, porque muchos van a salir de acá. Muchos van a salir y nos quedaremos con los más comprometidos. Bueno, ya nosotros ya tenemos visto quiénes son los que están conformes con el torneo, entonces nos hemos lanzado, te digo, la promo y ya tenemos 10 equipos inscritos. ¿Sabes por qué pasa eso? Cuando se hacen bien las cosas, cuando se hacen bien las cosas y cuando hay personas comprometidas. Carlos Terrero, me parece que era aquí para Dorados, que marcaba con el número 7, también iba a marcar Joel Alvarado con el número 8. Mira esto, toca, toca el cuadro de Dorados, esto es una pintura, esto debe ir al gol del fin de semana, o al menos hasta el momento, qué locura. Buena la jugada, sigo, en serio voy a seguir en lo mismo, es increíble las licencias que da Compu Dash. Cosas del fútbol, hermanos, cosas del fútbol. Bueno, sigamos señores, revisando, espero que le estén pasando muy bien en sus hogares. Hora de la cena, ¿no? Buen provecho. Los elegidos de Cristo versus el cuadro de Víctores. En esta oportunidad, aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, muchos me preguntan, Fred, oye, quiero saber cómo está la talia de posiciones, dónde la puedo encontrar, de qué manera se la puede descargar, Fred Molina. Bueno, simplemente tiene que buscar en Google Store, la app de la Amateur League, UCSG, nada más. La descargan y ahí está completa la información. Todo lo que tengan que saber está ahí, goleadores, talia de posiciones, partidos, las siguientes fechas, todo está ahí. Sí, señor. Acá vemos la llegada por parte del cuadro elegido de Cristo para marcar la primera. Roger Rosado. Pero, Víctores, el equipo aguerrido no se queda atrás y también buscaba al menos la del empate. Uno por uno iba a quedar este partido. Sí, uno por uno este compromiso. Víctores, que de alguna manera le hemos dicho a lo largo del campeonato, Fred, y a nuestros amigos televidentes, que es el equipo que genera, 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 pero no convierte. Y a veces creo yo, y son muy conscientes los muchachos, de que se les ha pasado partido, se les ha escapado de las manos partidos. Víctores, como tal. Acá vemos la del empate. Edison Iturralde marcaba el empate para, perdón, Joshua Ruález era quien marcaba el empate ahí para el equipo de Víctores. Hay que poner más atención a esa defensa de los elegidos de Cristo, señores. ¿Qué le parece, señor Molina, si entramos con el partido que se transmitió en vivo? Nueva Era vs. Peniel. Gracias a nuestro equipo de producción, el señor Ronald Mayer, que está atento con el señor Adrián García, en los controles. Nueva Era 2, Peniel 1. Le digo algo, el último gol de Nueva Era, al final del partido, lo grité tanto que me quedé sin garganta. Nadie se esperaba un gol así, nadie, absolutamente nadie. El equipo de Peniel dominó todo el primer tiempo y parecía que se venía una goleada a favor de ellos, ¿no? Y súmale algo, Fred. Nueva Era no tenía reacción. No tenía reacción y tú dices, bueno, ¿cómo puedes actuar frente a esto? Vayan contando las oportunidades del cuadro de Peniel. Márquenla allí. Uno. Como lo hicimos en esta misión. Uno. Seguiría el cuadro de Peniel buscando el arco contrario. Esto es lo que yo no entiendo. Llega un error. Puntazo y adentro, Mercado. Josué Mercado. Mercado, puntazo y adentro. Ahí lo vemos así al señor Cinedine Zidane del gol. Del cuadro de Peniel. Mercado. Fulminante. Nada que hacer para el portero ahí. Ahí ya mete la mano, se la sacan. Dos oportunidades claras. Esta, y yo me pregunto cómo no puede entrar esto. ¿Cómo no puede entrar esto? Por eso este es... Jordi Gómez. Jordi Gómez. Por eso cuando lo titulo siempre, terrible. Terrible lo que acabamos de ver. Acá, señoras y señores. Jordi Gómez es gran jugador, pero bueno, ahí vemos algunas. Mira, esto, Fred. Estas son las cosas que yo te digo. Bueno. ¿Quieren verlo más de cerca? Muchos decían que no hay penal. Uno. Penal, ¿verdad? Así es. No, el jugador ni siquiera reclama. El que, quien la comete la falta. Acá el portero se viste de héroe, pero ¿qué pasa, defensa? ¿Dónde está la defensa? Jesús Moreira ponía ahí el empate para Nueva Era. Y tú dices, hasta allí, todo bien. Todo bien. El partido, como dirían, tablas. Pero mira, mira dónde están los defensas. Creo yo que no le tenían fe al portero que lo tapaba. Mira dónde estaban los defensas. Ya lo que salga. Y acá, tomen en cuenta, auto, pase, señores. Largo, largo, largo. Corrida de ese jugador, ¿no? Y esta que no la puedes cerrar era, si esta pelota entraba, era un golazo. Jesús Moreira era quien se pegaba esa carrera olímpica y él quedó el jugador del partido. Sí, señor. Sí, señor. Y es un buen jugador y ya van a ver el gol. Tres oportunidades claras por parte de Piniel. Súmele esta. Cuatro. No, Piniel tuvo muchísimas más en el primer tiempo. Pues muchísimas más. Pensábamos que era goleada. Fred, pero no solo se puede quedarse con eso, de que hubo una posible goleada. Y esto, papam, papam, atento. Golazo. Uy, abrazo este, ¿no? Debería estar en la selección ideal de la Maturlic. En delanteros le digo algo, es bien complicado. En delanteros, hay uno al menos que ya tiene asegurado su puesto. Pero este no es delantero, pues. Este juega un poco más retrasado. Este es volante. Las carreras, ¿no ves que se pegó la carrera de...? Volante, ¿no? Este yo lo vi en la defensa. A él yo lo vi en la defensa con el nueve. Eso es lo que se me hizo súper raro. Y mira, parece que era un jugador programado. Vamos con el jugador del partido, el señor Moreira. La pregunta de Cascón es, ¿esperabas esa victoria y ese remate de larga distancia para ganarlo sobre la hora? Bienvenido. Muchas gracias. Fue muy complicada la victoria que tuvimos. Gracias a Dios pudimos lograr lo que fue el triunfo. O sea, estábamos todos frente al arco y me metí confianza y solo pensé en el gol y darle en el triunfo a mi equipo. Bueno, también se dio un penal a primera instancia, el portero la tapa, un rebote, pudieron empatar, pero ¿qué tan complicado fue Peniel para ustedes? Un equipo muy duro, bien trabajado, bien en sus líneas, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado que veníamos a buscar y seguir sumando cada día. Ahora, de aquí en adelante se vienen partidos decisivos, dos partidos más quedan, ¿para qué está este equipo de nueva era? Nada, ahora pensar en el siguiente rival que viene, a seguir entrenando cada día para mejorar y venir al siguiente partido a ganar. Ahora, te entregamos el cartel Vesquere Visa como la figura del partido, como lo ven ahí, él es Moreira, Ariel Moreira, jugador del partido. Y ayúdame también con la firma en el mural de los cracks acá del Canal del Fútbol y Universidad Católica de Santiago de Huequil, en la parte de allá, sí. Ahí lo ven, el hombre que acaba de ser un hombre. Ariel, ahí está. En serio, vamos a contratar a estas personas que hacen investigaciones a las firmas. Acá tenemos unas firmas, pero de doctor. El último partido, señores espartanos, versus el cuadro de Leones Black. Esto fue el día domingo, acá en la cancha, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Me habían comentado, creo que había sido un partido muy bonito, ¿no? Dos grandes equipos favoritos también. Esto, tranquilamente finales. Sí. Tranquilamente es una final. Que se había brindado un buen espectáculo. Por ahí, unos que otros inconformidades de parte de algunos dirigentes de los Leones Black. Pero bueno, vamos a revisar las imágenes. Había unas jugadas en las que pedían penal y no estuvieron muy a gusto con el arbitraje. Me sorprende este número dos que comete este tipo de errores. Es muy atento. Bien, acá el portero que tiene. El Benji de Leones Black que tiene. ¿Sabes? Ambos equipos tienen esto. Remates de larga distancia. Y eso es lo bueno. Ahí lo vemos al mal creado, el fantástico Pérez. Con esta oportunidad. Y a guardar. Danielito. ¡Fantástico! Al fondo de los piolines. Mira cuántos hombres lo marcan. Producto de un error queda libre el esférico y a guardar a los piolines. Nada hay que hacer para el portero. Daniel Pérez es quien le marca ahí, ¿no? Danielito Pérez. Pero, usted sabe que a los Leones nunca, pero nunca hay que decirle, te vamos a ganar así de fácil. Llegaba el cuadro de Leones Black. Por cierto, el Leones Black se coronó hace poco también campeón de otro torneo, ¿eh? Sí, sí, también estaba jugando en un torneo conocido de la Pérez Pérez. ¡Mira esto! ¡Fantástico! ¡Fantástico este de acá, eh! Jeremy Nieves. ¡Fantástico! La jugada vital. ¡Upa! Todos creo que en el... Fautogol, parece. Fautogol, sí. Fautogol. Pero bueno, se lo dan a Jeremy Nieves. El número 24 de Espartano lo termina invocando. Está bien, ahí le damos a Jeremy Nieves el gol. De acá... El 24 era Luis Faikán. Este sí es Villamar, me parece. ¿Villamar qué? Cada vez que entra es un hombre determinante en el cuadro de... Juan Villamar marcaba ahí el 2 por 1 final que le iba a dar los 3 puntos al equipo de los espartanos. Y aquí... Falta, falta. Obstrucción al arquero, parece. Claro que sí, hay falta. El cuadro espartano que siempre... Bueno, es el campeón de esta categoría, ¿no? Siempre es difícil. Siempre es difícil. Es uno de los equipos más ordenados que tiene este torneo. Bien, por el cuadro espartano, señoras y señores. Dos tantos por uno. Vamos con la tabla de posiciones del grupo A, señores. Así está el grupo A del torneo abierto, señor Fred Molina. En primer lugar, los blancos FC con 15 puntos y más 8. Segundo lugar, los leones black con 13 y más 5. Tercer lugar, espartanos con 9 y más 5. En cuarto lugar, familia FC con 8 y más 5. En quinto lugar, nueva era con 8 y más 1. La sexta posición es para Víctor es con 7 y más 4. Séptimo para Peniel con 5 y menos 2. Octavo es para el equipo. El esquí 2 de Cristo con 13 y menos 6. Y Montaña con 0 puntos y menos 21 goles de diferencia. Hasta el momento hemos revisado lo que ha sido la campaña en este grupo A del torneo abierto acá en la Amateur League. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este torneo abierto aquí en la Universidad Católica. Sí, señor, gracias. Buenas noches a todos. Estrella 22 versus Credifinza. Credifinza apunta para hacer uno de los equipos revelación. 2 por 0 le ganó al equipo Estrella 22. Creo yo que este no fue el torneo de Estrella 22. Aunque falta todavía, ¿no? Ojo, para lo que nos tiene acostumbrado, para los que siempre hemos visto de Estrella 22, no. Creo yo que Estrella 22 ha... No sé qué está ocurriendo. Algunos jugadores, tengo entendido... Están reforzando Serie B. Segunda categoría. Segunda categoría. Hay muchos jugadores que se han ido de los equipos por segunda categoría. Bueno, los talentos, ¿no? Son vistos acá en el Amateur League también, ¿no? Así es. Acá vemos... Y mira cómo son las cosas. Por eso yo digo, a veces hay que asumir cuando uno se equivoca. Recordé el primer partido de Credifinza y decía, Credifinza, si ustedes no se refuerzan, créanme que las van a ver muy, pero muy mal. Se reforzaron. Se reforzaron. Y mira, le ganan un equipo muy bravo como Estrella 22. Estrella 22 es un equipazo. Tienen este 10, este chiquitín que es... Que cuando está iluminado es un gran jugador. Ah, y Credifinza es el único equipo que tiene en este torneo un arquero con más de 7 vidas. Qué tan suertudo es el portero de Credifinza. Acá vemos una llegada más. Míralo. Hasta el final aguanta y gol en medio de las piernas del portero. Gran centro. Los defensas, ¿dónde están? Espera, espera. Aguardar. La primera por el cuadro de Credifinza. Carranza me parece que es este de aquí. Perdón, Johnny Borboro. Bueno. Ahí está el partido entre Credifinza y el cuadro de Estrella 22. Cacao versus Turín. En esta oportunidad, acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se nota completamente que Turín no está completo acá, ¿eh? Jugarle así a Cacao es dar muchas licencias. Muchísimas, diría yo. Cuatro le iba a pasar esta vez Cacao al equipo de Turín. Y a Turín le toca en vivo esta semana. Le cuento algo, pero Cacao está, la está pasando, está aceitado este equipo. Lo veo muy bien. Mauricio Muñoz. A pesar de que perdió 0 por 1 con Tutti en el torneo Over 30, es una maquinita este cuadro de... Cacao. Cacao. Va en vivo Turín entonces, ¿no? Va en vivo Turín este fin de semana, sí. Genial. Acá llegaría otra oportunidad más para el cuadro de Cacao. Este, este, Carranza, si no me equivoco. Alberto. Alberto. Increíble, ¿no? Cómo tiende la suerte el cuadro de Cacao. Solo en los postes al momento. Entre ellos tiende muchos jugadores con mucho talento. Taleb. Mesa. Acá que no puede impactar de primera Carranza. Lo tienden a Conor. A Salinas. Riva de Neira. Riva de Neira, el tanque. Mira, estaba tocando el cuadro de... Otro palo más. Sí, señor. Seguramente este tipo de cosas tienen que corregir. Ya cuando llegue la parte final, no puede ocurrir eso, ¿eh? Tiene que ser más certeros ahí. Por supuesto. Ya hemos visto a Freddy y a nuestros amigos televidentes cuántos equipos no han tenido las oportunidades en los momentos más críticos y quedan eliminados. Aquí Turín tuvo una muy buena oportunidad, pero la desaprovechó. Acá un pilar fundamental en el cuadro de Cacao es Cáceres. Es un muy buen jugador, muy buen defensa. Ya acá, bueno, si esa pelota no terminaba de entrar era... Este Jaco, si no me equivoco. Andrés Ceballos. Ceballos, perdón. Sí, número 23. Acá ya fácil, completo. Buena la oportunidad. Buena la oportunidad. Al momento. Llegaría acá en esta segunda ocasión. Otra más para Ceballos, pero que no sube al marcador. Cualquier cantidad de atacadas tuvo el equipo de Cacao. Cualquier cantidad. Tuvo demasiada facilidad, demasiada facilidad. Pero también, no sé, deberían haber sido más goles. Solo cuatro, con tantas llegadas que hemos visto, tantos tiros al palo. Mira acá está el portero también. Haz a lo que voy, Fred, y a nuestros amigos inteligentes. Armando Muniz ahí de Turín. A este tipo de rivales, con el mayor respeto para la gente de Turín, hay que golearlos. Hay que golearlos. Lo estás goleando, sí, pero tienes que pasar más la factura. Sacando ese provecho de que de repente, como tú dices, no están completos o algo, de repente no tienen mucho banco, es como para que el otro equipo pueda aprovechar mejor las oportunidades. Mira, este es un golazo. Este es una pintura. Este es Carranza. Carranza, como siempre. El hombre gol que tiene el cuadro de Cacao. ¿De dónde nace la jugada? Es lo que se destaca en este programa. ¿Sabes que siempre creo que los defensas hacen ese tipo de barridas ya para que hayan como postal también? Para la foto. Para la foto. Y acá, una más. Yo creo que de seguro tienen que hablar entre ellos y decir, no nos podemos perder todas estas oportunidades. No podemos rifarnos toda esta cantidad de goles. Turín, aquí también tuvo otra súper segura. Mira, que fueron dos claras de Turín. Acá Darío Mesa se animaba a rematar. Con el mayor respeto, veo. Estaban entrenando. Esto es una grosería de gol. Qué buen gol de Darío Mesa. Desde la media luna. Muy buen gol. Acá estaba entrenando yo. Mira, pum. Acostumbrado a hacer ese tipo de goles el señor Mesa. El churdito que juega muy bien, le dicen. Así le dicen. Así le dicen. Cuando jugaba en la selección de Ecuador, así le decían los argentinos. En los diferentes torneos que él jugaba. Zamora versus Boca Societa. Este otro partido en vivo, señor Molina. Si va a quedar con los puntos el equipo de Zamora. Nadie se lo imaginaba. Recuerda que decíamos que así mismo pasó, ¿no? Zamora no había estado atacando. Después terminó atacando mucho. Y quizás el marcador tenía que haber sido mucho más favorable para ellos. Lo que no entiendo es por qué Boca Societa en un momento te muestra una cara de un equipo que, oiga, la pasa, lo hace muy bien. Es un gran equipo, Boca. Pero... ¿Quién le juega brazos? Por supuesto. Tienen al malcriado Juanito al número dos. Ese no respeta nada. Le gusta estar en el arco contrario. Nick Bisuete también está aquí y juega brazos. Eso en Boca. En Boca. Ahí lo vemos al malcriado. Al número dos. Se animaba más las acciones, pero... Mira esto. Este error pudo costar caro. Acá es el portero. Acá es el portero. Boca Societa buscaba de al menos de pelota para hacer daño, pero... Cuando pasa esto, Fred, ¿cómo lo podemos titular? El que no las ve, las hace hacer. Las ve hacer, perdón. El portero del cuadro de Zamora es de los ex-búhos. Compañero y amigo del señor Andrés Silva, al cual le envío un saludo. Muy especial que ha arrancado nuevamente su vida en el gimnasio, señor Andrés Silva. Fuerte abrazo para usted. Acá otro ha llegado más por parte del cuadro de Boca. Fundamental tener un buen portero. Que un portero te dé las garantías atrás es vital. ¿Cómo es el nombre del portero? El señor Eder Ávila. Acá otra más que no me explico lo de Zamora. No me explico. Créanme que no me explico esto. Los muchachos tienen las oportunidades para poder hacer un gol fácil. La más difícil la convierte. Y mira, y esto es el error del portero. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado que salga la jugada previo a este gol porque la gente de Boca reclamaba de que la bola no había salido al córner. Entonces, lamentablemente, veo que no está la imagen en la edición. Y no se pudo confirmar eso. Porque ellos le reclamaban al árbitro que la bola no había salido y sin embargo decretaron córner. Y después el córner, mejor dicho, cobran el córner y viene el gol. Detalle que hay que corregir entonces. Gracias por la puntualización, señor Furnolina. Lo tomaremos a consideración con el equipo de producción. Bueno, ahí adelante ya las oportunidades iban a ser solo para el equipo de Zamora en su totalidad. Sí, señor. ¿Qué le parece si luego de esta victoria del cuadro de Zamora vamos con el señor Eder Ávila, portero del cuadro de Zamora? Gran victoria por parte del cuadro deportivo. Bueno, gran partido, Eder. Salvas a algunas que tuvo hoy la gente de Boca. Y eso fue importante para luego que tu equipo generara confianza y se terminará llevando el partido. No, sí, ese era el éxito. Poder ganar y sacar los tres puntos. Y darle la confianza al equipo de Zamora. Y darle la confianza de todo para poder sacar esos tres puntos que queríamos. Son nueve puntos ahora los que ustedes tienen. Se ponen quintos y cuando faltan todavía dos fechas, tienen la posibilidad de sumar todavía para poder meterse en el grupo de los clasificados. No, sí, gracias a Dios. Pero, como le digo, pudimos sacar los tres puntos y eso es lo que nos pidió el profe. Ganar o ganar y nada, fuimos a morir a la cancha. ¿Cómo está la unión del grupo? Hay jugadores jóvenes, hay jugadores también un poquito más experimentados. Eso hace que el grupo se fortalezca también, ¿no? No, sí, claro. La gente que está experimentada, uno le habla a los chicos para que puedan animarse también y así poder hacer un buen grupo. Bueno, te felicito mucho, Eder, por el día de hoy tu partido. Te entrego este balón como la figura del partido. Y me vas a ayudar ya mismito con lo que es la firma. Así que ahí está entonces para que lo enfoque. Y usted también para que firme por acá, le doy el marcador. Me va a dar el cartelito. Y ahí para que usted haga la firma de la figura del partido de hoy. Frente a Boca ahí, Deportivo Zamora, que se lleva la victoria 1 por 0. Eder Ávila en la figura. Vemos a Eder Ávila. Tala de posiciones del grupo B, señores. Así está el torneo abierto. Primero es Cacao con 14 puntos y más 13. Segundo es Boca, Societa con 12 y más 2. Tercero es Dorados con 11 y más 5. Cuarto es Credit Finza con 10 y más 4. Quinto es Zamora con 9 y más 3. En sexto lugar, FC Estrella 22 con 9 y menos 1. En séptimo lugar, con Budash con 6 y menos 4. En octavo lugar, Seyed FC con 5 y menos 6. En noveno lugar, Turín FC con 0 y menos 17. Bien, hemos revisado ya el compacto de lo que es el partido, de todos los partidos del torneo abierto. Hacemos una pequeña pausa y entremos en la materia con el Over 30. Pausa cortita y ya volvemos. ¡Gracias! 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 y hay que decirle a los muchachos que cambien. Bonito gol. Eric Torres me parece que es este de aquí, si no me equivoco. Buena la llegada. Estamos en este compacto con el señor Fred Molina, quienes salen acá y Salmosquera, revisando lo que es el over 30, señores. Acá un centro más. Oiga, ¿qué cantidad de postes en este fin de semana? Buen gol en la CAM. Golazo este. El número 15. Eric Torres. Él sí es Eric Torres. Me parece que este es el sexto gol ya. ¿Se mete como goleador también? Ya vamos a estar revisando eso para el próximo programa. Vamos a dar ya la... ¿Cómo está esa tabla de goleadores? Buen gol por parte del cuadro. Ahí estaban los seis. CTE. Los seis goles y los tres puntos que se da el equipo de CTE. Bueno, Reinaldo Quiñones, Víctores, este partido no se dio. Este partido no se dio. Los puntos los ganó el equipo de Reinaldo Quiñones. Vamos a ver ahora el equipo de Clinidep con Piet Moro. Clinidep en el grupo A. Clinidep que no se presentó con el equipo completo. No se presentó con el equipo completo. Y en el grupo B, Tutti y Leones Black son los que clasificaron primero. A ver, en esta oportunidad le comento algo. Piet Moro existió una inconformidad por el tema arbitral. Pude conocer detalles por parte del doctor Lara. Pero creo yo que siempre, siempre en el torneo... O sea, Clinidep, doctor Lara, ¿diste Piet Moro, por ejemplo? Doctor Lara, doctor Lara con el cuadro de Clinidep, perdón. Corrijo. Existió inconformidad por el tema del arbitraje. Creo yo que son situaciones que pasan en los partidos. Con esto no voy a justificar. Bueno, ya doctor, ya está clasificado, no pasa nada porque siempre hay que corregir. Siempre en su trabajo se debe corregir para llegar a una perfección. Él hablaba de unos penales que le habían hecho creo que a Néstor Rodríguez y a Chacopa. Esta de aquí. Esta de aquí es la que decías. Esa jugada, muchachos, por forza, si la pueden retocer un instante nada más. Y esta no la pitaron. Señor productor, si nos puede ayudar, sería increíble porque esa fue una de las jugadas en las que el doctor nos decía, ¿no? O sea... ¿Es esta? Esta de aquí es la que decías. A ver. Uy. Apretada. Está un poco lejos, no la puedo divisar bien. ¿Para qué te voy a decir? Sí. ¿Será mucho pedir que se la pueda acercar? Bueno, nos dicen acá que se ve a ajustar un poco más. ¿Queda la duda? ¿Queda la duda? Queda la gran duda, señores. Tampoco voy a dejar pasar el trabajo de Piet Mor. No voy a dejar el trabajo de Piet Mor porque Piet Mor... ¿Cómo me encanta decir que Piet Mor es el equipo que pasó las más complicadas y ahora está viendo los frutos? Ahí lo veíamos a Manuel Olmedo, el gran refuerzo de Piet Mor para este torneo, para el inicio de este torneo apertura. Aquí parece que no salió el gol. ¿En cuál? En esta jugada me parece que no salió el gol. Le pido disculpas, señor Fred Molina. En la anterior me parece que fue, pero bueno. De mí que estaban regresando la pelota pero no se vio la jugada. Bueno, para Piet Mor iban a marcar Héctor de la Cruz y Julio Segura. Casi también no sale esta aquí. Ahí estaba. Este es Segura me parece. Tiene razón. Vamos a ver. Otra jugada más. Una victoria para el cielo, para Peggy. Saludos para Armando, su dirigente. Oiga, Armando los tiene ahí a los muchachos, ¿no? Este es el tractor que tiene el cuadro de Piet Mor. Bien por Piet Mor, señores. Oiga, me estaba preguntando usted por los goleadores, señor Molina. Así es. Está William David Gómez como goleador, ropero. Y de él le sigue Joan Patricio de Clinidep con cinco goles. Viveros de Copa y Luis Valencia de CTE. Muy bien. Siempre oportuno en la información. Acá tenemos todo. Partido en vivo, señor Molina. El equipo constructor versus Copa. Estábamos conversando luego, pospartido, con el espartano Aguirre, al cual le envío un saludo. Le digo algo. Fue un papelón el de Copa. Fue un papelón el de Copa. Yo me quedé sorprendido por el marcador. Me imaginé que iba a ser un partido muy duro que cualquiera lo hubiera podido ganar, pero por un gol de diferencia. Dos a uno, uno a cero, cosas así. Este señor, Alcides, fue el jugador, uno de los jugadores vitales. Acá hay manos, muchachos. A ver, la mano está, interrumpe el paso, o sea, está bien y se apoya con el línea. Está bien. Yo no entiendo por qué luego cuando salimos de transmisión me dicen, oye, no fue mano. ¿Cómo que no fue mano? Vamos a verla aquí, vamos a verla aquí. Mira que estira el brazo. Claro, el brazo está estirado, claro. El brazo está estirado. Con justa razón la gente. Señor Marcillo, señor Marcillo, muy bien. Bueno, ahí, bien pintado el penal, ¿para qué? Vemos la primera, el jugador John Quirós. El número 11. Así es. John Quirós marcaba ahí la primera. Pero, ¿sabes qué? Me da una, cómo Civiles ha mejorado, cómo Civiles se hacen honor al nombre del equipo. Construcción. Se viene construyendo muy bien. Bien, por parte del cuadro de Civiles. Diego Moreira, me parece aquí, iba a marcar dos goles. En, sí, en Civiles. Tiene razón, señor Molina. Jativa y Alcide fueron los jugadores de Copa. El segundo tiempo, ya va a ver lo que hace Alcide y Jativa. Grandes jugadores de Copa, pero el primer tiempo, muchacho, fue un papelón. Copa fue un papelón. Jativa, ¿no? Qué jugadorazo. Qué jugadorazo. Nuevamente, aquí Diego Moreira marcando. Raro, ¿no? Con el dos, ¿no? Es lo que yo te decía de lo que pasó con el jugador Nueva Era. Yo lo vi en la defensa de ese jugador. Como cinco, por ahí. ¿Sabes que yo, en serio, estoy tratando de recordar? Y trepaba y trepaba, quedaba miedo ese pana y él es el que hace los dos goles. Increíble, ¿no? Aquí está, Jativa, Jativa. Lo de esta jugada de Jativa fue para tenerlo siempre en la memoria del amateur league. Segundo tiempo y mira. Tanque ruso no dice nada, se queda tranquilito él. Es que no le tocaba de otra. Mira, dos, tres, velocidad pura. Ah, como que se va cayendo y lo va haciendo caer a él, ¿no? Pero igual lo toca, lo desestabiliza. Falta penal clara también a favor del equipo de Copa. Jativa, el hombre que tenía que perdiera el penal, o sea, era él y él, no había más. Pero, ¿sabes qué tuvo? Mira, yo creo que esta jugada define el partido. Ahí lo vemos al veterano solidispa. Si eso entraba, créame que era otra historia. Se le iba con todo, Copa, porque Copa es lo que siempre te remonta marcadores, ¿no? 2-0, 3-0 y ya terminaron empatando y ganando. Copa, quien diga lo contrario es porque no ha visto el torneo. Y te lo decimos por cómo ellos han venido jugando, pues, ¿no? O sea, lo han hecho muchas veces, empiezan perdiendo 2-0, ganando 1-3-1, entonces... Acá pedían mano a los muchachos y es complicada la mano verla allí. O sea, en realidad no se ve. No se ve. La que la ve es el jugador que patea, pero de aquí, de este punto, no se ve. Puede, no sé, quizás la mano pegada al cuerpo, no sabría decir. Esta es una gran tapada por parte del Cides. ¿Sabes qué? También, Fred, destaco que Copa, por más que trató de buscar en el segundo tiempo, porque el segundo tiempo fue otra cara, no fue el papelón, fue un equipo que fue a golpear, que fue a chocar, que fue... ¿Sabes? Copa es el equipo que muere de pie. Copa es el equipo que muere de pie. Mira, acá el portero nuevamente figura. Ya creo yo que se le está acabando el oxígeno al cuadro de Copa, porque, ¿sabes qué? Jugando con una temperatura... A ver, la temperatura es para dos, sí, es cierto, pero hacer el desgaste, estás cayendo, y acá con esto sentenciado. Víctor Carabalí. Hola, soy Víctor Carabalí. Bueno, el equipo de civiles es un equipo... En construcción. Que está por ahí por los 30, 31 años, es un equipo joven, ¿no? Es un equipo relativamente... Pero, Fred, lo hacen muy bien. Claro, sino que te digo, por ejemplo, Copa tiene en cambio jugadores de 35, 36 promedio para arriba, ellos tienen de 30, 31 para arriba, entonces se ve una diferencia más o menos de... Quizás en algo de físico. acá esta creo que pudo haber sido también, pero no entró. El partido estuvo, estuvo allí. Tan cercano y tan lejos a la vez, muchachos. Vamos con el jugador del partido, gracias Carlitos. Vamos con Diego Moreira. Santiago de Huelguil. ¿Cuál es el mensaje que te da esta victoria importante? Primero que todo, buenas tardes. El trabajo en equipo es muy importante. Mira, a pesar de que el clima está un poco difícil, pues se logró concretar con el resultado que queríamos. Incluso estábamos en una quinta posición disputando justamente con ellos para poder alcanzar los primeros puestos y poder entrar a la siguiente etapa. Dos goles vitales de tu parte y te consideramos el jugador del partido y te entregamos la figura del partido a vez que era Avisa. Y la pregunta es, ¿para qué está el cuadro de construcciones civiles? ¿Para qué está? La verdad que está para campeonar, llegar a instancias finales y posiblemente levantar la Copa, ¿no? Que es lo que todos esperamos. Hay equipos muy complicados, el caso de Copa. ¿Qué te parece el segundo tiempo que mostró Copa como rival como tal? No, desde el primer tiempo fue un rival muy difícil como todos los que están jugando acá. Nos complicó un poco las salidas y, bueno, lo logramos controlar, que fue lo importante. Ahora, el cuadro de civiles, ¿qué es lo que lo caracteriza? El juego colectivo, las individualidades que cada jugador tiene, sus destrezas y, bueno, no caer tan rápido en la adversidad. Así que, tratar de conseguir la victoria lo más rápido posible. Ahí está, Diego Morira. Vamos, vamos. Bueno, da la de posiciones del Over 30, lo que ustedes quieren ver. Primero, señor Fred Molina, adelante. En primer lugar, Clean Depp con 16 puntos y más 9. En segundo lugar, CTE con 15 y más 11. En tercer lugar, Piet Mor con 14 y más 9. En cuarto lugar, Civiles con 10 y más 0. Quinto es Reinaldo Quiñones con 9 y más 3. Sexto es Copa con 8 y menos 5. Alce, 12. Séptimo con 5 y menos 13. Y octavo es Víctor. Esco 1 y menos 14. Así es, bueno, ahí vemos ya los seis clasificados. De primero al sexto lugar clasifican. No se olviden que en primero, el primero y el segundo lugar clasificaron a cuartos de final directamente. Sí, señor, ya lo vamos a estar revisando. Bueno, luego de conocer todos los detalles acá en el Over 30, hacemos una pausa, pero hay más goles para ustedes en sus hogares. Pausa cortita y ya volvemos con más acá en la Amateur League. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta con el cuarto y último bloque del programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui. Vamos a revisar, mi querido Kaiser, lo que se dio en el grupo B de este Over 30 para ver a los siguientes clasificados para los octavos que ya arrancan este próximo mes. Navales versus Leones Black. 3 por 0 la ganó. Ahí lo vemos Alex Aguinaga, es el señor Mendieta. No se confundan. Ahí está. Ahí te veas eso. Sabía que lo estaban enfocando. Sabía que lo estaban enfocando. Queriendo encerrobar el show. Bueno, el equipo Navales lamentablemente no se presentó, los jugadores no llegaron. Eso es lo que a mí no me gusta, que cuando ya ven las cosas perdidas, ya los jugadores se tiran para atrás o dirigentes, qué sé yo. Pero bueno, ya es cuestión y responsabilidad de cada uno de ellos. Creo que es la primera vez que pasa eso con Navales. Creo que es la primera vez. La verdad, no estoy muy seguro, pero bueno. Muchachos, ¿qué pasó? Con Pudash versus Golden Boys. Partido oficial en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ahí está. Golden Boys que ganara tres tantos por uno. ¿Cuál es el buen que se sumó a este torneo y termina clasificando? Así es, iba a ganar tres tantos por uno. Compudash aquí había dicho que algunas, me parece que un penal o algo por el estilo no lo les, les habían pitado mejor dicho en contra de ellos y que no estaban de acuerdo. Vamos a ver si de repente están las imágenes. Un patada karateka del arquero. Uy, si eso entraba era un gol fenomenal. Acá un tiro libre directo. Lo desvía la barrera, me parece. Bien, sí, señor, la barrera es todo. Nick Bisuete, me parece, que empatea. Oiga, mira, la barrera, la barrera. Buen gol el de allí. Nick Bisuete me parece que era quien marcaba ahí la primera. Él también está en Boca, ¿no? Sí. Acá otra llegada más por parte del cuadro de Golden Boys. A Golden Boys todavía no lo hemos transmitido, ¿no? Ya transmitimos Golden Boys. Sí, ¿verdad? Golden Boys ya lo hemos transmitido. E incluso le toca jugar ahora a Golden Boys con Reynaldo Quiñones que van en vivo. Aquí estaba el descuento para Compodash. Este para mí es un jugadorazo. Orejuela. Es un jugadorazo, Orejuela. sí, uno de los mejores del torneo. Del torneo, bien usted lo dice, bien, señor Molina. Uno de los mejores del torneo. Buen lateral. Pero Golden Boys dijo, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y marcaría aquí penales. Hasta yo lo noto acá. Esta me parece que es la que ellos reclamaban. Me habían mandado un video. A ver, aquí está, aquí está, O sea, él hace automáticamente la mano para atrás antes de que la bola pase. No sé si te diste cuenta, él ya tenía la mano atrás, ¿no? Pero, bueno, ahí está el árbitro. Ellos tenían un video donde no se puede apreciar tan bien bien, peor de este lado. Pero, baile, consulta, línea, ya eran dos personas las que estaban decidiendo eso. En realidad, queda la duda. Y acá, y acá, ya cuando yo veo expulsado ya el partido se desvirtúa totalmente. Ya, no entiendo con Pudash que caiga en este tipo de errores, muchachos. No lo entiendo, créanme. Con Pudash, en Over 30 no estuvo muy a gusto este año con el torneo. Se cajaron mucho del arbitraje. Le pasaron una situación complicada la semana pasada, la verdad, de un tema que no teníamos en el reglamento. Los chicos se han sentido perjudicados, pero bueno, muchachos, cosas del fútbol. Nosotros nos hemos caracterizado por ser siempre transparentes en la organización y desarrollo del torneo. Por algo, ustedes han querido siempre participar. Esperemos que esto no pase a mayores y no se lo tomen a personal. Marcaba ahí para Golden, Carlos Mina, me parece que era quien marcaba el anterior gol, ¿no? Sí, señor, el portero. El portero de Golden Boys. Completo entonces de Golden Boys. También Lester Vargas iba a marcar para Golden. Cacao versus Tutti. ¿Este fue en vivo también? No, no, este partido fue previo en vivo. 0 por 1 ganó el cuadro de Tutti. Ahí lo vemos a Peluche. ¿Crees que este sea el año de Tutti? ¿Tú crees? Es el tercero, sería la tercera, Ya sería la tercera, la tercera vencida. Tutti estuvo a nada creo que estuvo a minutos de estar en una final, perdón. Penal súper claro. Semifinal, si no me equivoco. Estuvo en la semifinal. Claro, sí, estuvo a minutos de estar en la... Con naranja mecánica. Con naranja mecánica. Uy. Qué mala suerte, ¿verdad? Qué mala suerte. Esto es mala suerte. Esto quería que ustedes lo vean, amigos televidentes. Para Blooper está este, ¿no? Sí, señor. Las cosas raras del fútbol. Oiga, pero un partido tácticamente bien parejito, lo estuve viendo en la previa antes de arrancar la transmisión. Esto tranquilamente puede ser una final. Tranquilamente. La verdad, el partido, o sea, atacaba a Cacaba, atacaba a Tutti. Fue un partido muy fuerte, muy fuerte, muy reñido. Ambos equipos por ahí se quejaron, no sé si por quizás la impotencia de no poder haber hecho lo que les hubiera gustado o que las cosas le salgan mejor en la cancha, pero hubieron reclamos de parte y parte con el tema arbitral, ¿no? Pero, muy aparte de eso, para mí el partido un gran espectáculo fue. Sí, para el espectáculo, para el espectáculo, este tipo de compromisos. Estuvo cerca el cuadro de Tutti de llegar a una gran final. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Esto. Hablan mucho dentro de la cancha. Empiezan a gritar y entre ellos mismos se desconcentran. Creo yo que eso a veces le pasa factura al cuadro de Tutti. Desde mi perspectiva, lo que me he podido dar cuenta, señores. Gran portero, Carlos Ballesteros de Tutti, ¿no? Él tiene el look del portero de Camerún. Así es. Marguero muy experimentado, muy experimentado. Ha jugado fútbol toda su vida. Difícil hacerle goles, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Bueno, ganaría el cuadro de Tutti un tanto por cero. Ahí lo vemos al Pony Palacios. De todas formas, Cacao es... Esto tiene. Tiene a Segovia, tiene a Rivadeneira. O sea, tiene un equipazo. Tiene un equipazo el cuadro de Cacao. Aquí el señor Mesa también se iba a salir enojado del partido. Que tú no llegaste, tú no estabas, tú no viste, me dijo. Yo sí vi, le dije. Saludos para Dario Mesa. No se lo ojo. No se lo ojo, no se lo ojo. No se lo ojo, Darío. Darío, ¿qué pasó? Vamos con Chavales versus el cuadro de PDD, señor Frendolina. Así es, este partido iba a ganar el equipo de Chavales dos tantos por uno. Fue un bonito partido, aquí vemos la primera. Ángel Dicao, que iba a quedar como la figura, me parece. Dicao. No, perdón, este es Rubén Cuero. Dicao es el hombre del partido, pero este es Cuero, el primero es Cuero. Sí, Rubén Cuero es que marcaba aquí la primera. Aquí no hay Oxide. No, no, para nada. Esta es la que pedía el doctor Chérez. El doctor pedía, no, esto no es Oxide para nada. No es Oxide, doctor, ¿qué pasó? Para nada, aquí de Oxide para nada. ¿Sabes qué me gustó de este partido? Que fue respuesta y respuesta. Acá llegaría el gol del cuadro de... Y fue enseguida el gol, ¿no? Sí, fue enseguidita. Apilando a rivales y llega el número, la sota del cuadro de PDD. Darwin Palma. Antes el 10 era... Mina, si no me equivoco. No, 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 si no me equivoco. El 10, Mina, ex Azog, jugué en primera, en PDD. No, no, no era Mina, se me fue el nombre ahorita. Ahí jugué en Barcelona también me parece. Pero es el jugador referente de ellos, Sí, siempre patea los tiros libres. Sí, sí, se me fue aquí. No, no, no lo he visto en estos últimos partidos. ¿No es Valencia? No, no, pero sí se sabe. Sí, sí, aquí me refiero al jugador número 10, el típico de ellos siempre, patear los penales, tiros libres y todo. Acá hay penal clarísimo. Aquí también decían que no había penal, pero bueno. Para ellos, en ese instante sí, aquí hay penal clarísimo, para ellos. Pero lo vemos en el compacto y queda la duda, queda la duda, muchachos. Y mira, jugada seguida, jugada seguida. Fue una jugada también, la jugada final de este partido, que pedían penal, el equipo de PDD, pero el árbitro terminó pitando un tiro libre en la raya. Ya, ya vamos a estar revisando, hoy lo revisamos con el editor, varias veces, opiniones divididas, eh. Hermano, imagínate, revisándola tantas veces, no puedes sacar una conclusión, imagínate en ese momento el árbitro en segundos. No es fácil, eso no es fácil. Eso creo que entiendan, y a veces creen que, nos dicen, te quedas callado por conveniencia, no es así señores. Mírala, mírala diez veces, viste, yo te dije, claro, diez veces viéndola. Diez veces hermano, estás allí en un minuto, ¿qué minuto? En cuestión de segundos tienes que definir, Fred. Este creo que es, ¿verdad? No, no, esto no es, esto no es. Acá viene el portero de PDD, chavales, perdón. Derian Quijano. Aquí es, esta es la jugada. Mira, y el árbitro está cerquita, pero está a dos metros. Pueden retrocederlo un poco, muchachos, esa jugada, solo un poquito, un poquito nada más. Un poquito, un poquito nada más. La saca el portero, ¿está bien? A ver, ahí es. Uy, Fred. O sea, allí, en ese instante. O sea, como que el jugador estira la pierna, estira la pierna. Chavales, lo alcanza a conectar afuera, pero ya cae adentro. Entonces, es difícil poderla ver bien desde aquí. Es muy complicado. Dos tantos por uno, iba a marcar el equipo de, iba a ganar el equipo de chavales, ¿no? Vamos con... Daniel Dicao y Rubén Cuerpo. Vamos con Dicao, vamos con Dicao. Bueno, felicidades, ¿no? Marcaste uno de los tantos y también tu equipo, bueno, pues dio todo para llevarse a la victoria el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. me siento contento de haber obtenido un triunfo que fue difícil, pero con el equipo subimos a manejar bien el resultado y lo subimos a llevar. Eso es el resultado de cada entrenamiento en el compañerismo. Y obtenemos un triunfo. Sí, y sumando puntos importantes que ahora le dan la clasificación directa a los cuartos, eso también es importante para esperar próximos rivales más adelante. Bueno, lo único que puedo decir ahí es que vamos a seguir trabajando porque este campeonato es muy fuerte y con la bendición de Dios vamos a salir adelante y obtener los buenos resultados y llegar a la meta que es llegar a la final. Bueno, nos vas a ayudar con tu firma, ahí en lo que es la pancarta de las firmas, ahí de las figuras del partido, ahí justamente para que Dicao haga su rúbrica como figura del partido del día de hoy, entre Chavales y PD. Chavales que se va con una victoria importantísima, segundo en su grupo, 15 puntos y esperando rival. Ya lo habían adictado, vamos con la tabla de posiciones del grupo B, este es el Over 30, primero es Tute con 16 puntos y más 9 de gol de diferencia, segundo Chavales con 15 y más 2, tercero Leones Black con 14 y más 7, cuarto Golden Boys con 10 y más 2. En quinto lugar Cacao FC con 10 puntos, en sexto lugar PDD con 6 puntos, el último clasificado y ya eliminados en séptimo lugar con Pudash y el equipo de Navales. Bueno, vamos ahora sí señores, con equipos clasificados octavos de final Over 30, señor Fred Molina. Así es, el primer partido entre Civiles versus Cacao que va en vivo, también el equipo de Reinaldo Quiñones versus Golden Boys que va en vivo, Piet Boer versus PDD y Copa versus Los Chavales. Bien, y ahora vamos a conocer cuáles son los cuatro equipos que ya están en los cuartos de final. Claro, recordemos que los primeros y segundos lugares de cada grupo clasificaron directamente los cuartos de final, que son Cleanidep, Tuti FC, CTE y Los Leones Black. Y de los ganadores de los partidos de los octavos de final, se encontrarán con ellos ya en los cuartos para definir esa fecha. Esas llaves. Así es, muy bien. Bueno, una pequeña aclaración, el equipo de Chavales había ganado el partido, sin embargo, los puntos quedaron para el equipo de PDD, ya que hubo un pequeño error de forma en el momento de las alineaciones, así que los puntos por eso quedaron para el equipo de PDD. Para el cuadro de PDD entonces. Bien señores, con esto llegamos a la parte final de este programa, espero que hayan disfrutado quienes salen a Caixa Mosquera junto a Fred Molina, les agradecemos por su atención, nos vemos este fin de semana con los partidos en vivo de la Amater League, y luego con el resumen de los mismos. Pásenme, una buena noche. La Amater League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, El Manava Express, Chas Sublimación, Cleanideb, VGR Visa, Mianova Perfumería, Silva André y Representaciones. Made civilians. No, no, Gracias por ver el video.